Estamos, digo que en un momento preciso para hablar con Elisa Bedungar por lo que se está viviendo en Colombia, por los temas que están aflorando, por la discusión que hay, por las preocupaciones. Elisa Bedungar es muy conocida, para que de todas maneras volviera a presentar. Ella es politóloga de la Universidad de los Andes y su tema grueso ha sido básicamente el tema de la política, la nariz de la política. Y eso tiene una arandela, que es la que vamos a mirar ahora, y es política y corrupción, financiamiento de la política. Entonces ella ha sido profesora en la Universidad de los Andes, columnista y periodista, digamos así, participante en mil y unas discusiones sobre esto. Es decir, está absolutamente en el escenario que hay allí. Y desde la Universidad de los Andes empezaron un trabajo que ha seguido con expresiones y ajustes, que es la transparencia en la financiación de las campañas y de la política, la transparencia en el Congreso, en los congresistas, la transparencia en los políticos. Y esto ha continuado y ha tenido varias expresiones que creo que nos van a salir ahora en la conversación. Entro inmediatamente, Elisa, de ante todo, muchas gracias por esta oportunidad de poder hablar con vos de un tema que hoy llevas en el alma y en el cerebro, y que hoy está más vigente que nunca. ¿Cómo estás viendo vos, con esa experiencia, el desarrollo de los temas de corrupción en el financiamiento de la política? Es el mismo cuento que se repite, se repite, va teniendo variantes. ¿Tú qué analizarías de eso como para irnos metiendo en un tema que creo que todos te llevamos acá? Bueno, quiero comenzar por saludarte, Juan Manuel, y por agradecerte la invitación y estar en las dos orillas, aunque estamos en la misma orilla. Sí, este es un problema, esta es una línea roja que viene atravesando la política en Colombia, pero no solamente en Colombia, sino en muchos otros países, que es el tema de la financiación de las campañas, es el tema de la corrupción, es el tema del cambio de votos por puestos, el cambio de votos por contratos, en fin, es toda una serie, es todo un engranaje de acciones que se constituyen en uno de los mayores retos que tienen las elecciones, y hablemos particularmente de Colombia. Este no es un problema nuevo. Recordemos los escándalos más sonados, el proceso 8000, después acusaciones durante todas las campañas de ingresos del dinero o del narcotráfico, todo el escándalo de cómo se hace la política en la costa caribe, y cómo los clanes políticos, digamos, son partícipes de este tipo de acciones, y ahora un proceso que lleva ya siete años y que ahora nuevamente está llegando a un nuevo clímax, que es todo el tema de Odebrecht financiando campañas políticas. Entonces, esta es una línea roja muy peligrosa, porque contribuye a esa desconfianza que tienen los ciudadanos en las instituciones, en la política, y que genera grandes cuestionamientos sobre cómo está funcionando la democracia en el país. Es que ahí acaba de tocar un punto que a mí me parece que es central, y es que la corrupción, la corrupción en la política, hay corrupción en todas partes, pero aquí nos interesa mucho la de la política, además porque son corrupciones que muchas veces se entrecruzan y se retroalimentan. Mucha de esta corrupción en la política se origina en el ámbito de la política, propiamente de los actores políticos, sino en los ámbitos empresariales, en los ámbitos del poder económico, en una palabra. Y esto es tan viejo casi como el hombre, es decir, el tema del poder siempre ha estado amenazado por todas estas situaciones. Como vos decías, esto no es exclusivo colombiano, no es nuevo, pero eso no es razón para que hacemos los hombres, digamos, eso es inevitable. No, esto puede ser inevitable si somos capaces de entenderlo, que creo que ha sido en buena medida lo que tú has estado buscando en todos estos años, y no solamente como un afán académico que lo tiene, sino cómo ayudo a aportar soluciones. Y se me viene a la mente una frase, yo sé que es muy cínica, del presidente Turbay, reducir esto a sus justas proporciones. Así es. Habría que abolirlo, pero eso está casi que en la... o una frase muy utilizada en la costa caribe que es roba pero hace. Y que hablaba mucho de los mexicanos también. Roba pero hace. Con una cosa, ahora decías, sí, la costa caribe. Yo creo que allá fue donde se empezó a expresar más claramente y hacerse de una manera más bacana, más desvergonzada, más tranquila. Pues yo creo que eso... Aquí hay corrupción desde Nariño hasta La Guajira. Bueno, ni hablar de La Guajira. Sí, ahora, esto... Yo he dicho varias veces y no sé si es exagerado que la corrupción política es la madre de las corrupciones. Porque precisamente tú lo señalabas ahora. Mucha de la corrupción que uno cree que simplemente, entre comillas simplemente, corrupción administrativa o otro tipo de corrupción, el abuso de los dineros públicos, la prestación de servicios de una manera corrupta, todo el tema de los planes de alimentación escolar, pues las famosas clanes de la hemofilia, por ejemplo, donde un municipio... Es increíble que se den proceder. Ese tipo de cosas está estrechamente ligado a la financiación de las campañas. Entonces, ese tema del poder no debería ser así, pero sí el poder, si no se tienen unos valores éticos y morales muy claros, corrompe. O digamos, es un factor de corrupción, porque yo siempre he dicho, no todos los políticos son corruptos, no todos los congresistas son corruptos, ni más faltaba que así fuera. Pero sí, desafortunadamente... Pero al poder generalmente los rodea un ámbito por lo menos de desconfianza, de tentaciones, de corrupción. Ahora, entre más dinero circula, más posibilidades hay. Estamos en un momento de una criminalidad internacional, del narcotráfico, del contrabando, del crimen, de la ilegalidad en todas sus formas, que genera muchos recursos. Exactamente. Y esos personajes quieren adquirir también poder político. Esto nos va llevando a un tema que no creo que vaya a resolver el problema de la corrupción, pero sí la puede por lo menos acotar y atajar en muy buena medida. Y es todo el tema de cómo se financian las campañas. Yo conozco algo en el mundo político. Muchas de las acciones de corrupción que se originan desde los políticos no son solo para enriquecerse en ellos sino para poder financiar las campañas. ¿Sí? Ahí hay una relación directa entre grados de corrupción en el ámbito de la política y la financiación de las campañas. Entonces uno haría la pregunta y no habrá otra manera de financiar las campañas donde esa puerta por lo menos que es cerrada que alguien la entreabre es otra cosa pero es que hoy en día es un pasadizo franco y el que se quiera meter para ahí se puede meter. Sí, eso es claro Juan Manuel y ahí siempre ha habido una discusión cuando se plantean proyectos de reforma política es decir la financiación debe ser 100% estatal. Yo personalmente creo que no. Por lo menos no mientras al interior del mismo estado la transparencia no sea digamos la más eficaz o la más eficiente que hay. Imagínense si esto pasa con los dineros públicos de la salud de la educación de la vivienda etcétera con la financiación de las campañas. Yo sí creo que debe haber financiación predominantemente estatal pero tampoco se le debe impedir a los ciudadanos que financien campañas. Esa es una forma de participación política a mi modo de ver. De acuerdo. Pero todo eso debe estar enmarcado en una institucionalidad que tenga la capacidad de controlar efectivamente cómo funciona esa financiación. Ahora esto mientras por ejemplo el Consejo Nacional Electoral siga siendo elegido por el Congreso es decir los ratones cuidando el queso mientras el regulador definido por el regulado exactamente la registraduría la registraduría tampoco es una una entidad independiente entonces y Colombia tiene una normatividad que si uno la revisa con cuidado en teoría debería funcionar el problema es que la politización de las entidades que deben estar que están a cargo de la vigilancia siempre se constituye en una fuerte barrera entonces vuelvo a las fuentes de financiación aquí está claramente establecido que por ejemplo que los partidos pueden recibir recursos de empresas internacionales o de actores de empresas internacionales pero las campañas no entonces se buscan las maneras de a este tema veamos lo que está pasando con Oderbrecht pero además aquí hay aquí hay como una aceptación de que eso es tú lo decías ahora y eso no puede seguir siendo así eso no puede seguir siendo así porque nunca vamos a salir de este círculo perverso de financiaciones ilícitas o porque la gente no declara exacto lo que lo que los ingresos que recibe y los gastos que tiene o porque son recursos que esto ya es ilegal lo primero o recursos provenientes de actividades criminales o recursos provenientes del cambio de votos por favores políticos y tú ahorita lo decías no solamente que los candidatos se enriquezcan no es que es todo un círculo que se va enriqueciendo que va adquiriendo poder político que va adquiriendo poder económico enriquecerse y que va adquiriendo poder político para ir haciendo crecer esos tentáculos exacto es que no es solo la plata que se embolsillen son las decisiones que van a permitir que se generen nuevos recursos es que yo ahora cuando venía para acá a conversar contigo me acordaba de algo que viví muy de pelado cierto y era y en eso mi papá pues que era antioqueño conservador una de las tareas que tenía en las campañas era precisamente en la administración de las platas de las campañas quienes recibían las platas eran los partidos no los candidatos entonces en ese caso había el fondo el fondo conservador entonces allá y esas platas entonces ya las ya las repartían usted como como candidato no recibía plata como candidato el partido le financiaba con los recursos que el partido recogía las campañas y estaban sujetas a unos presupuestos y a unos controles y eran campañas en un país muy austero eran campañas muy austeras pero yo creo que ahí hay un elemento interesante ¿qué pasaba? que en la época todavía existían partidos hoy los partidos están desintegrados entonces la estructura que sería necesaria para darle orden a un orden financiero a la política está en la olla a eso iba exactamente hoy en día hay 35 partidos políticos con personería jurídica ¿quién controla? el gobierno financiando 35 partidos o de limosnitas que eso no es no, no, no eso tampoco es por eso no hay una sola entidad que se haya tomado el trabajo a pesar de todas las recomendaciones por ejemplo la misión electoral especial de la cual tuve el honor de hacer parte en una de sus propuestas departamento nacional de planeación DIAN UIAF hagan por favor un cálculo de cuánto cuesta una campaña política nadie sabe cuánto cuestan las campañas políticas nadie tiene una cifra entonces eso es una cosa lo otro es bancarizar todos los gastos son cosas muy sencillas hacer visible hacer visible vea hay una cosa perdóname y vos me puedes corregir porque esto es una mala información pero alguna vez y me sonó mucho me impactó en la en la legislación de campañas y de financiamiento de campaña en Alemania se puede se declaran los dineros que las empresas aportan y eso no hay que hacerlo por debajo de la mesa sino que una vez está sobre la mesa y aparece en los presupuestos de quien da la plata y aparece en el presupuesto de la entidad que recibe la plata ahora eso también porque aquí en esto hay mucha hipocresía claro esto está rodeado de una hipocresía espantosa y todos sabemos que las campañas lo que se declara en muchos casos es una fracción de lo que realmente costó y todo lo demás quedó debajo de la mesa lo que estamos viviendo en este momento eso debería ser de frente mar ahora hay otros hay otras acciones que se pueden tomar por ejemplo que el gobierno financie la publicidad y el transporte que son los dos rubros más costosos de la selección pero universal para los que estén simplemente está en la campaña acredita que tiene candidatos exactamente y tiene ya su derecho entonces si hay formas de y empobrecer un poco la política y las campañas aquí caímos en la cosa gringa que nos tiene locos fíjate los gringos le he quitado los topes y ahí ya es un campeonato de chequeras allá también se compra la política eso no no debería ser ahora hay cambios en la última reforma al sistema electoral y a la financiación concretamente hubo cosas bien importantes y es que ahora los candidatos y los gerentes de las campañas son responsables y a eso nos falta todavía que esto se ponga en práctica entonces por eso muchos candidatos están temblados temblando pero es decir pero hay la voluntad de cambiar eso yo no creo es que ese es el punto ¿cuál reforma política seria ha pasado en los últimos años? muy pocas es decir se han pasado algunas cositas la de la misión electoral especial no pasó no han logrado pasar eso como no ha pasado algo que de alguna manera se relaciona con este tema de la financiación y empresarios y política y dinero y política es el tema del cabildeo tú lo sabes yo creo que se han presentado cerca de 14 proyectos para reglamentar el cabildeo que no es prohibirlo es una no vuelva a Alemania usted lo pone entre sus gastos exacto pero es transparente las cosas hay que ponerlas sobre la mesa esta maldita hipocresía es la que nos está matando total entonces una cosa así como quien no quiere la cosa no digamos de frente y sobre esa sobre esa verdad desnuda ya el país puede tomar posición claro porque es que el otro es como una corrupción inaprensible si uno sabe que el presidente de una empresa está visitando al presidente de la república o al ministro de hacienda o al ministro de salud o quien sea que quede registrado cuál es la razón es una cosa muy sencilla pero tampoco ha sido posible que pase aquí falta asincerar como se dice falta sincerar y falta entender el gravísimo daño que le está causando o que le causa al país toda esta situación esto tiene corrompida la democracia la está corrompiendo esto es un cáncer total y el tema de la corrupción no es solamente acá es que esto se va irradiando se va alimentando y pues es una metástasis de la corrupción de lo que estamos viviendo en Colombia de alguna manera pero el foco original es este el foco original porque es que el poder es el que atrae a que se haga la corrupción agravado como ya lo dije con dineros provenientes inconmensurables que están entrando a la política no es que esa es la impresionante el tema nos quedó como bosquejado pero se nos acabó fue el tiempo el tema ni por el diablo esto pasa muy rápido pero creo que hay más o menos que han planteado unos puntos hay que seguir esto como evolucionando y seguimos hablando el tema lejos de estar agotado y está la bola rodando este es el preámbulo es el preámbulo pero en la medida en que los colombianos vayamos entendiendo más los intríncules de esto nos vamos acercando a una solución milagrosa no existe yo ya para terminar Juan Manuel quiero hacer un comentario relacionado con la impunidad que hay en torno a la corrupción política lo estamos viendo ahora también con el tema fue necesario que la justicia norteamericana destapara realmente todo este escándalo para que aquí se empezaran a mover las cosas con situaciones muy extrañas pues que ahora si el fiscal la fiscalía general de la nación ahora si está dando información pero independientemente de eso son muy pocos los políticos que han pagado sus condenas primero que hayan sido condenados y que hayan pagado realmente condenas equivalentes al daño social y al daño político que esta situación viene generando en el país la desconfianza estamos es un cáncer para la sociedad y para la democracia horrible eso sí acabamos en el peor escenario del salveje quien pueda porque entonces a más pícaro más posibilidades tiene de salvarse eso sí no puede ser ahora hay una verdad pero a más plata más posibilidades de salir elegido eso es una verdad pero hay una relación directa total hay una relación directa y eso sí está comprobado vamos a ver si esto algún día cambia todos vamos prendiendo nuestro granito tenemos que hacer algo hay que darle y mantenerla la confianza porque si no nos tragó la tierra así es Elizabeth gracias bueno noel muchas gracias